...profesionales, esto es pura actuación. Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez. Así que fuimos en busca de estos dos tortolitos, y aunque ellos se forzaron por negarlo, nos dimos cuenta que Cupida estaría rondando en esta parejita. ¿Por qué se te vino a la cabeza la roja en darle un beso? Ah, por el cabello. ¿Qué es lo que más brilla ahí en el escenario? Sí, está bien, deja que se lo saque como torero. No, pero usted todavía la tiene abrazada. Yo no entiendo este abrazo, Benítez. Bueno, pero que la gente saque sus conclusiones. Saca sus conclusiones. Resulta que yo tengo unas imágenes donde los veo cerquita, abrazados. ¿Cuántas veces imágenes? ¿Muestras? Yo nada malo he hecho. Pero ese beso que vimos no fue un beso simple. De pronto como lo dio, lo dio Yeka, se lo dio a Douglas. Fue un pico. Ustedes quedaron. No, no, volvemos a ver con ese proyecto. A ver, yo quiero ver. Esos son besos de amigo. Rico, pero de amigo. ¿Qué te parece a ti como hombre, Benítez? Ya, déjándose. No me digas lo que tengo que decir, oye. No, sí es un hombre muy guapo. ¿Te gusta? Es mi amigo. Hoy 14 de febrero se amarran. En los ensayos se besan. En los ensayos se besan. A ver, a ver, escúchame. Nos besamos, pero nos saludamos como amigos. ¿Te gustaría de pronto intentar algo con la roja? Conocerla más allá que simplemente una amiga. No sé, eso lo va a decir ella y yo, por supuesto. Si te gustaría, no lo descartas. Pasa que sí. A ver, otro beso como amigos. No, ya no, ya no. Otro beso. Venid a mí. Voy a ti. Solo el tiempo nos dirá si esta parejita serán algo más que amigos. Bueno, no, yo creo que no todo lo que se ve en televisión como que...